Ese sistema de hydroponics no lo usa nada de tierra. Ya lo voy a enseñar. Ese sistema no va a servir con pepinos. Estuve haciendo un pruebo, pero el sistema que voy a enseñar en unos días cuando ya termina el sistema, sirve igualito así, pero ya lo voy a enseñar como se mira después. Ya lo voy a hacer solo que se mira, está duro la cosa. Son tanques de plástico. Aquí abajo, no sé cómo se llaman los roots, pero allí se van. En ese sistema, cuando se toma la agua y los nutrientes, ya se va bajando la agua. Ese sistema está mejor por la lechuga. Ya lo voy a enseñar la lechuga en un momento. La lechuga, yo creo que no va a servir en Honduras o en Dominicano, pero yo creo que es mucho calor. Y esta otra. Esta voy a ver, porque ese se mira bonito. Ahí está, mira. Y ya lo voy a hablar después, porque eso no sirve. Bueno, ya lo voy a decir. No sirve en ese tipo como yo lo tengo, porque es static. No hay nada que poner más. Se gasta mucho, porque no gasta mucho, pero alguien tenía que venir y echar más de la agua. Lo voy a decir agua, pero no es agua, pero tiene los nutrientes adentro. Con ese sistema, el nivel de agua, si se pone más, solo puede subir un cuarto de un pulgada. Si sube más, se mata la planta. Por eso no estoy recomendando ese sistema con esos tipos de vegetales. Entonces, lo que estoy haciendo es otro tipo que es mixto. Entonces, ese sistema ya lo voy a terminar mañana. Pero...